Seguimos trabajando y produciendo para Íntimo Show. Los invitados, los emprendedores de esta semana son nuestros amigos de Salsa Matiné. Carlitos, gracias por la invitación. Nos sentimos muy bien. Un programa muy fresco. Mucho chisme, mucho chisme. Van a ver cositas muy buenas en el programa. No se lo pierdan. Que va tan sabroso. Seguimos entonces Íntimo Show. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Se viene cosita, se viene cosita.